¡Muchas bendiciones! Nosotros somos el Ministerio Renovado de Sey. Queremos invitarte, hoy estamos en este gran maratón colaborando con el canal de la familia Tendida, el canal 41. Así que toda la gente, sea niño, joven, adulto, viejo, creo que tiene que hacer. Señores, vamos a aportar, porque a través de su aporte nosotros podemos llevar el Evangelio, la palabra de Dios. Así mismo es, así que ya tú sabes, te vamos a dar el número de cuentas aquí debajo, te vamos a dejar el número de cuentas para que tú hagas tu aporte donde quiera que te encuentres y sigas aportando tu granito de arena para la evangelización. Y recuerda que nosotros somos Televina, el canal de la familia. Bendiciones, Renovado de Sey. Televina te necesita. Ayúdanos a sostener la obra de Dios.